El Pleno Municipal ha sometido esta mañana a información pública la propuesta de convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y la Sociedad Estatal de Correos y Telegrafos con objeto de proceder al cambio de calificación y clasificación del suelo que ocupa el edificio que durante años prestó servicios de correos. Por su parte, las agrupaciones municipales de Izquierda Unida y PSOE han votado en contra de la disposición por considerar el aprovechamiento en equipamiento que se le podría dar al inmueble. Si es un edificio que puede ser utilizado como equipamiento y ahora que estamos hablando de que el Ayuntamiento va a comprar un edificio para una biblioteca municipal, aunque yo creo que realmente se está utilizando como cierta coartada lo de la biblioteca municipal para otros convenios urbanísticos. Desde aquí le preguntamos, señor alcalde, ¿cree de verdad que la calle Padre Luque y su entorno requiere de más viviendas y locales comerciales? Nosotros francamente pensamos que no. Y, insisto, no se trata de hacer caja por hacer. Cuando sea preciso, sí. El Grupo Municipal Popular ha defendido la postura de la que obtendrá un 15% de ingresos para el consistorio, además de la creación de puestos de trabajo, entre otros, en la construcción que generará. Tenemos encima de la mesa un convenio que puede hacer que el Ayuntamiento ingrese dinero por patrimonio municipal de suelo. Que hay que repetirle a los ciudadanos y a los medios de que ese dinero del patrimonio municipal de suelo solo se puede gastar en inversiones, que lo que va a recibir el Ayuntamiento es para hacer inversiones. Y a corto plazo, a 200 metros, tenemos que hacer un museo de la ciudad de pintura por obligación legal y una biblioteca. Además, Pablo Benzal ha añadido que no solo no se perderán equipamientos, sino que además esta cesión no va a suponer ningún gasto para el Ayuntamiento ni para los ciudadanos. Gracias.